Perfecta es el título del disco de Nina Alemania que presenta en Chiclana este viernes en el Teatro Moderno. Ella explica la razón de haber elegido ese nombre. Puedo decir que los músicos que han participado y la gente que está dentro del trabajo, para mí son perfectos. Auténticos profesionales que se han portado de maravilla, que lo han hecho con el corazón y con toda la humildad del mundo. Y esto requería que se presentara el día 18 aquí en Chiclana. Con respecto al concierto ha señalado que es un trabajo que había que presentarlo en Chiclana, en su pueblo y para la gente de aquí y que le conoce. Y sobre todo de que la gente que escuche el disco se vaya con un buen sabor de boca. Que hoy en día lo que yo pretendo con esto es que la energía sea bonita y sobre todo la gente se divierta y se sienta identificado con lo que estamos grabando. Que de eso se trata. Y creciendo también y descubriéndome poquito a poco. Que todavía me quedan muchos años por vivir, Pepa. ¿Eres muy joven? Hombre, por favor. La delegada municipal de cultura, Pepa Vela, ha dado la enhorabuena al artista local por el trabajo realizado y ha animado a todo el mundo a acudir a esta cita en el Teatro Moderno. Como delegada de cultura la quería acompañar porque es un momento importante en su carrera artística. Y como no, pues tenía que ser en su ciudad donde tenía que ser para presentar este trabajo que viene en solitario. Como digo, quiero animar a toda la ciudadanía a que se acerque mañana viernes a las 9 de la noche al Teatro Moderno. Porque seguro, seguro que pasaremos un rato inolvidable. Nina Alemania cumple así algo que venía anunciando hace tiempo. Desde que estuvimos con ella al dar a conocer su canción, Frío, que de manera viral corrió como la pólvora y que le ha servido para abrir nuevas puertas. A las 7 a trabajar es un descaro, está en la calle congelada, me monto en el coche, pongo la calentación, al principio cabuchito, pero luego qué calor.